Que va delante. Que es su marido, ¿no? Ay, este es Sancho, claro. Este es Sancho. Baja la ventanilla para grabar a Fer. ¿Cuál es? Este. Ay, espera, espera. Ay, madre, espera. ¡Venga, guapis! Bueno, yo no sé qué saldrá aquí, ¿eh? Que es la primera vez en mi vida. Ahora grabaré a mis niños. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Y que esto sigue grabando? ¿Y cómo es la rec? Dale otra vez, me parece que...